El Machu Picchu y el Huascarán Mi viso, mi bello Perú Se nota el misterio, se siente el calor de la gente Desde el fondo de mi corazón Te canto querido Perú Con este ritmo que baila y goza la gente ¡Aleol! 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 Vamos Perú, arriba Perú No dejes de palpitar Las elecciones doscientas mías son el orgullo de ti ¡Adelante! ¡Adelante Perú! El Machu Picchu y el Huascarán Mi viso, mi bello Perú Se nota el misterio, se siente el calor de la gente Desde el fondo de mi corazón Te canto querido Perú Con este ritmo que baila y goza la gente Vamos Perú, arriba Perú No dejes de palpitar Las elecciones doscientas mías son el orgullo de ti ¡Adelante! ¡Adelante Perú!